Marisa Maquedano, María Luisa, Marisa para los amigos. Ella es doctora en Ciencias de la Información, es bibliotecaria en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, no de Bolivia, y es profesora en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz. Yo creo que solo con esto ya merecería la pena venir, aunque lo único que nos para contar fuera alguna anécdota del trabajo. De todas formas, no, lo que nos va a contar es importante. Nos va a enseñar a manejar el gestor bibliográfico Mendeley. Si estuvisteis en la sesión de Zotero, que yo creo que fue bastante interesante, esta va a ser del estilo. Es otro gestor de referencias, también es gratuito, con lo cual cualquiera de vosotros lo podría empezar a utilizar desde hoy mismo. Y yo creo que, sobre todo para la gente que está investigando, que maneja mucha documentación, puede ser una herramienta muy útil. Entonces, bueno, os dejo ya con Marisa, le paso a ella los controles y al finalizar volvemos a conectar Estudios Madrid para pasarle las preguntas que vayáis haciendo por el chat. Lo de siempre, si hay algún problema con el sonido, no os preocupéis que la clase se queda grabada. Mañana la podréis ver en el blog, igual que el PowerPoint que nos lo deja Marisa. Pues nada, todo tuyo. Ya. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Y no sabía yo que se iba a convertir esto en una responsabilidad tan grande con tanto participante nacional e internacional. Bueno, yo he preparado un PowerPoint con una presentación sobre el manejo del gestor bibliográfico Mendeley, con todas las limitaciones que tiene, hace una presentación que no sea en línea, de un gestor que básicamente se maneja en línea y está pensado para eso. Bueno, he dividido la presentación en cuatro partes. A ver, vamos a pasar. A ver. María, no veo para pasar la siguiente diapositiva. Bueno, pues he dividido la presentación en cuatro partes. Una de ellas va a tratar de cómo se organiza la biblioteca personal de los usuarios. La segunda parte, cómo se gestionan los documentos y las referencias. Una tercera para explicar cómo se insertan las notas y las referencias en un texto, un artículo original, una tesis doctoral. Y una última parte que son, voy a explicar las utilidades para compartir la bibliografía con otros usuarios. Bueno, el gestor bibliográfico Mendeley se accede a él en la web www.mendeley.com. Creo que se ve ahí bien en la URL. Y hay que registrarse. Y a continuación sale una pantalla con un icono para poderse descargar la aplicación en el escritorio. Bueno, una vez que tenemos la aplicación en el escritorio, vamos a explicar las diapositivas, como os digo, de la primera parte que tratan en la organización de mi biblioteca, pues, cómo se crean carpetas, cómo se añaden archivos, cómo se importan y exportan referencias y cómo se actualizan los datos. Bueno, pues, en la aplicación del escritorio, en el menú de edición, se puede abrir este menú para crear carpetas. También se puede pulsar la opción aquí desde el menú este visual horizontal y se pueden crear carpetas, se pueden borrar y se pueden también crear las carpetas situándose aquí en Create Folder en el menú vertical. Para renombrarlas, pues, es también muy simple. Se sitúa uno en la carpeta. A ver, perdonad que no he cogido la flecha. Se sitúa uno en la carpeta y ahí, pues, se rectifica el nombre como en cualquier base de datos. Eso no es complicado. Para añadir archivos, se puede añadir desde distintos sitios. Una forma es añadirlos desde el escritorio. En esta diapositiva, como veis, yo me he situado en la carpeta en la carpeta creada en With IQ My Biblioteca y desde el escritorio he arrastrado un PDF, un archivo .ris y una carpeta completa que contiene cuatro archivos. Los he arrastrado dentro de esta carpeta y, como veis, se han insertado el PDF, el archivo .ris que contenía una referencia y las cuatro referencias, los cuatro documentos que contenía la carpeta. Otra forma... Perdón, a mi parte que esto ha saltado... Siete, seis... No. Es... Sí. Bueno, aquí en esta carpeta, subcarpeta que he creado en With IQ My Biblioteca, como veis, hay dos subcarpetas, artículos, monografías, pues está seleccionada, aunque no se ve muy bien, la carpeta de artículos y hemos seleccionado esta última referencia y en la parte de la derecha, en la columna de la derecha, se pueden ver los detalles de todos los campos de la referencia, pues el título, los autores, la revista, el volumen, el abstract, las palabras claves si se ha importado la referencia, desde una base de datos, la URL, etcétera. Hay distintos campos y tiene también un campo notas. Si cuando estoy en esta referencia, como ahora, yo he bajado al artículo, el documento en PDF, por ejemplo, como es este el caso, pues solamente tengo que arrastrar el PDF al campo del fichero y se adjunta el artículo, se adjunta el documento a la referencia que estaba previamente importada, pues de alguna base de datos. Se pueden añadir archivos también desde el directorio del ordenador, en esta pestaña de añadir documentos, en este se activa este botón y aparece el directorio del disco duro y desde ahí, pues igualmente se pueden ir añadiendo uno por uno los documentos que necesitemos importar a una determinada carpeta. Se pueden añadir también archivos manualmente, como en todos los gestores bibliográficos, por lo menos en los que yo conozco, y en la opción añadir documentos hay una pestaña que es añadir nuevo documento, aparece esta ventana y manualmente, pues le he añadido los datos de un libro con el título, la tesis doctoral de medicina, los autores, el año de publicación, la ciudad donde se ha publicado el libro, el editor y el ISBN. Pues bueno, como siempre, y la he guardado aquí en Save, y los datos imprescindibles para localizar el documento. Además, se pueden exportar registros de otros gestores bibliográficos. Yo he puesto aquí un pantallazo con cuatro pantallas pequeñas desde las opciones de exportación. Yo solo manejo RedWords, SiteUlike y el NoteWeb. Zotero no lo conozco, pero sí que he encontrado la opción de exportar, y como sé que algunos utilizan Zotero, pues nada, lo he puesto aquí para que veáis que desde la carpeta que uno pueda tener en cualquiera de estos gestores, puede exportar los documentos que tenga e importarlos al gestor bibliográfico Mende. Se pueden también mover documentos de forma que yo puedo simplemente seleccionando los documentos con la tecla Control y arrastrándolos a la carpeta de destino. Yo estoy aquí en esta carpeta, en With IQ My Biblioteca, he seleccionado dos referencias y los he arrastrado a la carpeta de monografías. El gestor nos da también la opción de borrar los documentos definitivamente. Con esta opción lo que hace es que envía todos los archivos a la papelera, pero también da la opción de simplemente sacarlos de la colección, y entonces lo que hace es solamente eliminar los registros, pero de esa carpeta, no de la base de datos. El gestor bibliográfico Mende.ly dispone de una carpeta, esta Nils Review, que aquí lo que hace es listar todas aquellas referencias que identifica como que le pueden faltar algún dato, y se las muestra al usuario para que decida. Si están correctas, pues que pulse el botón de todos los detalles están correctos. Si ve que no lo están, pues aquí en la columna de detalles puede acabar de añadir todos los datos. Yo, por ejemplo, en el ejemplo he seleccionado esta referencia y le he añadido en las etiquetas, pues dos, gestor bibliográfico y tutorial. Eso se queda ya guardado y luego le digo ya los detalles están correctos, la referencia desaparece de Nils Reviews y se queda definitivamente en la carpeta correspondiente donde se hayan importado. La aplicación del escritorio, igual que la de la web en línea, necesita, claro, que sincronicemos, activemos el botón de sincronizar para que se sincronicen, actualicen los archivos que estamos, los documentos que estamos importando aquí o que estamos modificando con los de la web Mendeley. Si me sitúo también en la biblioteca, en la carpeta, veréis que en línea aparece editar la configuración, editar settings y hay una casilla que pone sincronizar los items adjuntos, es decir, sincronizar los documentos adjuntos. Pues yo también la he activado y aquí hay la opción de guardar y sincronizar igualmente. Esto conviene no olvidarse, pues para que cuando abramos el gestor en línea, pues nos encontremos con los datos actualizados. El gestor en línea, esta es la pantalla correspondiente y permite también añadir documentos, borrarlos, eliminarlos de la carpeta, crear una carpeta y, bueno, pues aquí estoy en la carpeta artículos y están listados, pues igual los mismos que tenía en la aplicación del escritorio, igual que la aplicación del escritorio, el gestor ofrece un filtro por publicaciones, pues para que presente las referencias listadas por publicaciones o por autores o por palabras de autor o por etiquetas. Además, el gestor en línea lo que tiene es un botón para importar directamente referencias de la base de datos, que es este de aquí. Si pulsamos este botón, vamos a pasar a la pantalla siguiente, que nos ofrece este botón en rojo, importar a Mendeley, que hay que pulsarlo y arrastrarlo a la barra de marcadores. Y comprobar, el usuario debe comprobar si hace un test de los pop-ups, a ver si están correctos. Y luego aquí en esta pantalla lo que vemos es un listado de todas las bases de datos desde las que se puede importar documentos directamente. Con una de ellas, como veis, es PubMed, y yo he hecho una búsqueda en PubMed para hacer la demostración. En PubMed, en texto libre, pues en la casilla de búsqueda, he puesto que busque Alzheimer's disease and demencia and systematic review en el campo título y me ha dado un resultado de tres referencias. Si le digo importar a Mendeley y activo este botón, se abre una ventana con las tres referencias, vamos, con el listado, con las referencias de la búsqueda. En este caso son las tres. Pulsando a la izquierda de la referencia, en estos botones voy activando la opción de que los vaya mandando al gestor. Y a continuación, me he hecho una búsqueda en Google Académico y entre comillas, para que no me diera mucho ruido la búsqueda, he puesto Holt-Oranc-Syndrome y Hospital Universitario de La Paz. Me ha dado un resultado de tres referencias que cuando le he dicho aquí importar a Mendeley, se ha vuelto como ocurrió en la diapositiva anterior en PubMed, se ha abierto la ventana y aparecen las tres referencias, pero como son iguales, yo he seleccionado solamente esta, que está en español, para que la importe al gestor. En esta diapositiva vemos que en la carpeta Recientemente Añadidos, que está aquí seleccionada, podemos ver los cuatro registros que yo he importado de los tres de PubMed y uno de Google Académico. En la carpeta Artículos, podemos ver ya estas cuatro referencias, que yo ya las he pasado aquí, las he movido aquí, y he seleccionado una de ellas para hacer una demostración de que, si me voy al campo Notas, si antes habíamos visto los detalles de cada referencia, hemos visto que había otra pestaña que no habíamos comentado, que era el campo Notas, y aquí le he puesto una nota, que es artículo publicado por un facultativo del Hospital Infantil. A continuación, le he pulsado la opción de sincronizar Library, de sincronizar el contenido de la biblioteca, por si queremos luego abrir la aplicación del escritorio. Si os fijáis, pues bueno, aquí está el filtro por autores, y como veis, pues la base de datos lo que ofrece es un listado alfabético de todos los autores, de todas las referencias importadas en el gestor bibliográfico que tengo yo, por supuesto. La segunda parte os comentaba que nos iba a tratar de la gestión de los documentos y referencias, pues su localización, búsqueda, modificación y exportación. Pues bien, en la aplicación del escritorio, en la pestaña Herramientas, si la activamos, seleccionando Opciones, como veis, se despliega una ventana que tiene también varias pestañas, y os voy a comentar las más básicas. Pues en detalles de los documentos, aquí están en este índice, en esta ventana, pues están todo tipo de documentos. Por defecto, cada documento tiene asignado una serie de campos por el gestor, todos estos que están en azul, pero el usuario puede manualmente añadir algún otro campo específico, pues porque luego, por ejemplo, quiera añadir información complementaria, y no solamente aquellos que están diseñados para la importación. Y bueno, pues como veis, aquí está seleccionado el libro, pero bueno, hay otro tipo de documentos, y cualquiera de ellos tiene las mismas posibilidades. La siguiente diapositiva nos muestra la misma ventana, solamente que hemos pulsado la pestaña de Watch Folder. Pues esta pestaña es muy útil, porque se puede crear una carpeta, que yo he nombrado Watch Mendeley, en la que el usuario puede ir metiendo todo tipo de documentos o registros, y automáticamente el gestor lo sincroniza. O sea, todo lo que se meta en esta carpeta, aunque no se haya abierto el gestor, cuando se abre el gestor, se puede visualizar en esta carpeta todo lo que se ha metido, porque hace una exportación automática. En la siguiente diapositiva, vemos que el gestor tiene una casilla de búsqueda, que yo he puesto Hospital Library, y me ha recuperado de mi base de datos en el gestor, pues estos tres registros. Y estos tres registros, como en cualquiera de ellos, tienen a su izquierda, si he seleccionado este primero, tienen, a la izquierda tiene tres simbolitos. El de favoritos, para si lo queremos enviar alguna referencia aquí a la carpeta de favoritos, que está aquí en la columna izquierda. Si queremos activar este botón verde para indicarnos que ya hemos leído ese documento. Y tiene otro, que es abrir el PDF adjunto, que está aquí. Si activamos esta opción, pasamos a la diapositiva siguiente, que lo que hace es que nos muestra el documento a texto completo adjunto a la referencia. Y el gestor nos permite, pues con este botón, de Highlight Text, pues señalizar texto, como hay aquí estas cuatro o cinco líneas, que están señalizadas en amarillo, y nos permite también añadir notas. Entonces, yo aquí he puesto una nota, buscar artículos relacionados en partner, pues una nota personal. Se puede también al documento añadirle notas en la columna derecha, y como hemos hecho anteriormente, y pues lo mismo, enviar este artículo a grupos de trabajo. Pues esto es una nota personal también. Una vez hechos estas modificaciones en el documento, sincronizamos la biblioteca, y vamos a ver en la siguiente opción, en la siguiente diapositiva, qué es lo que podemos hacer. Pues la podemos enviar por correo a otros usuarios. Pero también, si la queremos enviar con las modificaciones que hemos hecho, como es la nota, el texto resaltado, y las notas que añadimos aquí, hay que utilizar en la opción File el botón de exportar PDF con With Annotations, con notas. Hay que utilizar esta opción, porque si no, no se guardan. Si nos volvemos a Mendeley, y vemos que tiene una opción, aquí una casilla de búsqueda, para buscar grupos, buscar documentos, y buscar gente de dentro de la base de datos Mendeley. Estamos de nuevo en la aplicación del escritorio. La aplicación del escritorio nos permite, en la pestaña Herramientas, tenemos una opción para buscar duplicados. En esta carpeta, que estamos aquí, en With IQ My Biblioteca, en este listado de referencias, algunas con sus documentos adjuntos, como veis que hay, ¿verdad? Pues, hay dos repetidas. Bueno, le he puesto para que las vierais, ¿no? Bueno, estas dos están repetidas, y esas otras anteriores también. Si yo las quiero eliminar, quiero, pues, le he activado anteriormente la opción Buscar Duplicados, y me ha sacado estos dos duplicados. Bien, pues, si me sitúo en la primera referencia, que me dice que está duplicado, el sistema ofrece un botón, que es Confirm Merge, que me pregunta si queremos fusionar las referencias duplicadas. Si le decimos que sí, cosa que he hecho en esta referencia, y en la siguiente también, pues, el sistema lo que hace es eliminar una de las que está duplicadas, y si volvemos a la carpeta anterior, vemos que ya se han eliminado. Ya no hay nada más que un Robinson, que me parece el que era, porque es que no se ve muy bien, yo no lo veo muy bien, está muy pequeñito, y la otra, pero bueno, pues, ya han desaparecido los duplicados. Tiene una opción también que permite la edición simultánea de la información en diferentes campos, ¿y esto qué significa? Pues, significa que si, por ejemplo, en el grupo Mendeley, en la carpeta de documentos, yo tengo aquí cuatro referencias, a las que, a estas cuatro, les quiero o modificar un campo, o añadir información a uno de ellos. En este caso, he seleccionado las cuatro, y lo que he hecho es venirme a los detalles de las referencias, y añadirle aquí dos etiquetas, una que me parece que le he puesto informationist, y otra autoría, o informacionista y autoría. Esto significa que lo he hecho solo una vez, pero el sistema le ha aplicado estas etiquetas a las cuatro referencias. Bueno, pues a estas cuatro eran las mismas, cada una de ellas, si hubiéramos ido una por una, veríamos que todas en las etiquetas, tienen las dos etiquetas que le he puesto, autoría e informacionista. Permite también unificar los términos de los filtros. ¿Para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, yo, para hacer la demostración, he escrito en una de las etiquetas que yo le he añadido, bibliotecario clínico, y bibliotecario clínico mal escrito, me parece que le falta la T. Pues, si yo veo que hay dos, una de ellas es incorrecta, si lo que quiero es unificar todas aquellas, que tengan puesta mal la etiqueta en este caso, o quiero modificar un apellido, sería lo mismo, en este caso está seleccionado el filtro de etiquetas, pues, lo que haría sería arrastrar la opción de, vamos, la etiqueta que está correcta sobre la que no está correcta. El sistema ofrece una pantallita que dice confirmación, que sí que, para decirnos que si nos pregunta, que si lo queremos hacer así, y si le decimos ok, pues, va a eliminar aquellas etiquetas que tenían, aquellas opciones, vamos, aquellos campos donde la etiqueta estaba incorrectamente escrita. La parte de citación de documentos y referencias, nos da las siguientes opciones. En la herramienta Tools, hay una opción que es instalar el plugin correspondiente en el Word. Pues, seleccionamos esa opción, y, y, nos, y el, aquí, nos va a aparecer, un momentito, perdona, a ver, 35, no sé si no me ha saltado una, no, 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 no ha saltado ninguna. Bien, la segunda opción es seleccionar el estilo de citación. El estilo de citación, aparecen por defecto unas cuantas, como nosotros somos de Ciencias de la Salud, pues, la que nos interesa es Vancouver, así que, hemos pulsado More Styles, se despliega un listado con todas las referencias, hemos seleccionado Vancouver, y sí que hay que tener aquí en cuenta una cosita, y es decirle a la base de datos que añada solo los datos de acceso de las URLs para las páginas web, no para los artículos, porque si no, lo que hace es que a todos los artículos y libros les añade lo de la opción de esta, del URL de accesible desde, y bueno, pues, nosotros no lo necesitamos, excepto si efectivamente el artículo solamente proviene solo de una página web, es una página web. Bueno, pues, se desactiva esa opción, diciéndole que, solamente para webpages, y pasamos a la diapositiva siguiente, con lo que vamos a abrir una hoja en el Word, para hacer una prueba, para insertar la nota correspondiente a la cita, y la referencia correspondiente a la cita y a la nota. Hemos escrito aquí unas líneas de texto, para insertar una nota hay que situarse en la palabra, a continuación, al final de la palabra donde queremos insertar la nota. El Word, yo tengo el 7, la versión 7, y aquí en la pestaña esta de referencias, veis que salen todas las opciones relativas a Mendeley. Le voy a decir que insertar citación, y aparece esta ventana. Pues yo querría utilizar la opción de buscar autor, todas las referencias que yo tenga, que contengan al autor Word. Se lo he escrito, le he dicho que ok, y pasamos a la diapositiva siguiente, en la que el gestor va a mostrar una ventanita, con las dos referencias, de cuyo autor, o los dos documentos, cuyo autor es Word. Yo voy a seleccionar este primero, le vamos a decir que ok, y veremos cómo en el documento, a continuación de la palabra prueba, que es donde yo me había situado para insertar la nota, se ha insertado la nota numérica correspondiente, y al final del documento, la referencia redactada en el formato de Vancouver. Después, he hecho otra prueba para insertar la nota directamente desde el gestor. He vuelto a pulsar insertar citación, este botón, pero ahora le he dicho que directamente se vaya a Mendeley, que es lo que ha hecho, y me aparecen las carpetas. Bien, pues yo de la carpeta, he seleccionado dos referencias, no, he seleccionado, perdón, una referencia, y le he dicho que la envíe aquí al procesador, hay que enviarla ahí, y automáticamente, pues la envía, perdón, había seleccionado efectivamente dos, la dos y la tres. Bueno, pues como veis, la dos y la tres, si me voy a la cuarenta y una, lo volvemos a ver, que está seleccionada dos referencias, y les he dicho que estas dos notas, estas dos referencias, envíe la correspondiente nota al procesador de textos. Y aquí, a continuación de la palabra Vancouver, ha insertado la nota número dos, y la nota número tres, y a continuación de la primera referencia, pues la segunda y la tercera, correspondientes a las notas que hemos insertado. Bien, por supuesto, como en cualquier gestor bibliográfico que tenga, que tenga esta aplicación, pues que yo sepa menos, pues me parece que, por lo menos, Reward lo tiene, en Node también, y Zotero también. Pues, si yo quiero eliminar la nota número una, la voy a seleccionar, le voy a decir que, refresh al sistema, y la va a eliminar del documento, como veis, ha quitado la nota número uno, donde había la dos y la tres, ha rectificado y ha puesto una y dos, y ha dejado solamente las dos referencias correspondientes. La última parte trata de la compartición de documentos y referencias, y relacionado con los grupos de trabajo. Esta palabra de compartición, está aceptada por el RAI, pero es tan, por lo menos para mí, tan incómoda como lo de implementación, pero bueno, por lo menos, es correcta, desde luego. Vamos a crear un grupo, desde la aplicación del escritorio, pues, pulsando la opción de crear grupo, le he nombrado el grupo, el grupo Mendeley, y le he activado la opción, el grupo privado, porque da, puede ser grupo público o grupo privado, yo le he activado la opción privado, y, como veis, aquí en la columna de la izquierda, está creado el grupo Mendeley, que, como todos los grupos, tiene tres pestañas, una visión general, otra para los documentos, y otra para dar información sobre los miembros. Si pulsamos en editar configuración o referencias, pues, veremos que se despliega una, una, una página, en la que podemos activar esta casilla para decirle al gestor que cargue para el grupo todos aquellos documentos que yo he adjuntado a las referencias. Desde esta misma opción, aunque se puede hacer desde la pestaña miembros, pues, puede, se permite también añadir miembros, bien, desde usuarios que estén ya dentro de Mendeley, o invitarlos por el correo electrónico. Por supuesto, guardar y sincronizar, eso siempre, y a continuación, si nos situamos aquí en el grupo Mendeley, pues, que he hecho, mejor dicho, en el, estamos en la carpeta artículos y yo lo que he hecho es seleccionar estas cuatro referencias, seleccionarlas y arrastrarlas a la carpeta del grupo Mendeley. Si vamos a la diapositiva siguiente, pues, veremos, estamos en el grupo Mendeley, que aquí, en la pestaña de documentos, se han, y se han importado las cuatro referencias que yo he seleccionado de la carpeta artículos. Como os decía, desde aquí propiamente, desde la pestaña de miembros, podemos también añadir contactos desde la base de datos Mendeley o invitarlos. Y os comentaba que también desde Mendeley web se puede crear un grupo, ya habéis visto que anteriormente lo hemos creado desde el escritorio, y también un grupo público o un grupo privado. Es la misma opción y, por supuesto, está sincronizada. Y, bueno, pues, la opción que dan los grupos Mendeley, que creo que os lo he comentado anteriormente, es que permite buscar también los papers, los documentos, las preferencias, buscar miembros miembros, y dar información sobre la última actividad del grupo. Y, luego, en esta última diapositiva, ya acabamos, lo que os he puesto es un enlace a un tutorial que no es muy, no es muy extenso, y, bueno, pues, yo me he ayudado también con él para preparar la presentación, es un documento escrito, y luego, pues, al Mendeley Web, que tiene una serie de tutoriales cortos, y me ha parecido que, bueno, pues, están también muy, son muy prácticos, están muy bien hechos, o sea que, y creo, pues, que con esto he acabado ya, así que, si tenéis alguna pregunta que os sepa contestar, pues, adelante. Hola, a ver, yo creo que todas las preguntas que se han ido, que han ido surgiendo, han sido contestadas, más o menos, por la marcha entre todos, sobre todo con Julio, muchas gracias. Por ejemplo, Paula ahora está preguntando que qué ventaja tiene Mendeley sobre Zotero. Bueno, yo Zotero es, no lo manejo, yo solo manejo Redworks y en NodeWeb, pero Zotero no lo manejo, no sé si el otro ponente que habló sobre Zotero, si ve esta o si conoce Mendeley, probablemente sepa deciros mejor que yo si las ventajas. Yo, desde luego, si os puedo decir que de lo que yo conozco, Redworks es muy buen gestor, nosotros tenemos un problema que no tenemos licencia de acceso, porque la eliminaron y desde luego sí tenemos en NodeWeb, pero vamos, yo de lejos prefiero Mendeley a mí en NodeWeb, pues me parece que tiene muchas limitaciones y la, vamos, para nosotros concretamente podemos tener acceso, pero desde luego no es gratuito, o sea, los usuarios necesitan licencia de acceso. Pregunta ahora, por ejemplo, Marcos Yáñez, que si hay alguna manera de localizar a los miembros más seguidos de un área o los grupos dentro de Mendeley. Pues, yo no he hecho ninguna búsqueda de grupos, pero eso será tan sencillo como entrar en grupos y buscar los miembros, buscar a ver si encuentras a los que estoy buscando, no sé, no he tenido, la verdad es que no he tenido ninguna curiosidad por saber qué miembros siguen en un área o no, no sé, no se me ha ocurrido. Bien, estaba comentando Julio que Zotero y Mendeley son muy parecidos, sobre todo después de la incorporación de la versión 2.0 y la parte local. Y que lo bueno de Mendeley son las estadísticas para la métrica. ¿Vale? Si alguien lo estaba preguntando y no lo había leído, que Julio lo acababa de contestar. Pues yo, pues nada, yo lo de la métrica, yo tampoco lo he, tampoco es una cosa que me haya detenido a mirar, pero bueno, pues es que efectivamente hay gente que pueda estar interesada en esas características. a mí lo que me parece que es primero está en línea, funciona muy bien, la conexión es muy rápida y bueno, yo le veo muchísimas ventajas, vamos, me parece un, me parece una herramienta muy fácil de manejar y muy versátil. ¿Vale? Bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Lo que vamos a hacer es recopilar todos los comentarios que se han ido dejando en el chat y mañana junto con la grabación de la clase y el PowerPoint los pondremos en el blog, ¿vale? Para completar la clase de hoy. Los enlaces, por ejemplo, a estos tutoriales también los pondremos desarrollados en el caso de que no se puedan pinchar si pasamos el PowerPoint lo tenemos que comprobar y yo creo que por ahora para, mira. Me pregunta, veo ahí que si para docencia hay hijos Mendeley. Yo, yo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que no solo para docencia, o sea, yo desde luego a los usuarios del hospital se lo recomiendo, pero vamos, sin lugar a dudas, ¿sí? O sea, a lo mejor si conociera fotero, pues podría, me daría igual, pero vamos, yo si tengo que elegir entre Node Web y RedWords, sin lugar a dudas. Bueno, pues, muchísimas gracias, Marisa, por la explicación de hoy. Ha sido muy interesante, muy instructiva y yo creo que no habrá ninguno de los que estén aquí que no vayan a probarlo al menos una vez para ver si es útil para ellos, para el uso diario. y ¿no? Y ¿no? Gracias.